La Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Subgerencia de Comercialización, en coordinación con la DITERPUR Huánuco, dirigieron un operativo en los bares del Girón Mayro y Tarapacá para intervenir e identificar a las personas con el sistema de requisitoria de la ciudad de Huánuco, parte de las acciones de lucha contra la delincuencia. En este operativo, contó con la participación del director de la décimo novena DITERPUR Huánuco, coronel de la Policía Nacional del Perú, José Luis Cueva Velarde, civismo, el mayor de la policía, Julio César Tello, y Josías Leandro, subgerente de comercialización. Para que este operativo llegue a cumplir los objetivos de mantener una ciudad resguardada e insegura, donde, a pesar de la invitación que se le hizo a la señora fiscal de prevención del delito, nunca llegó al lugar. El subgerente de comercialización de la Municipalidad Provincial de Huánuco, el señor Josías Leandro, manifestó que se está mejorando por tener una ciudad más segura. Bueno, esto se está cumpliendo en base al oficio que envió el mayor Isla Tello, para que sea un operativo conjunto a los bares clandestinos y, sobre todo, donde existe menor de edad. Entonces, en esta vez hemos tocado girones, el Mayro y Tarapacá. Y también se ha visto si tiene la documentación en regla, ¿no?, en cuanto a la licencia de construcción de defensa civil. ¿Cumplen con los requisitos que la Municipalidad los pide? Sí, hay solamente, hay uno que no tiene licencia por cuanto, este, no tiene su cercano de defensa civil y por eso no le ha otorgado la licencia. ¿Qué? Ese trámite lo ha hecho en el año 2007, ¿no? Entonces, este, a raíz de la carencia de cercano de defensa civil es que no se puede otorgar la licencia de fuertamiento. ¿Qué? En los otros tienen su licencia, el problema es que hay menor de edad. Como parte de esta operación policial, se ingresó a los distintos bares de Los Girones, Mayro y Tarapacá, donde se solicitó el DNI a diversos ciudadanos y se verificó si estaban requeridos por la justicia, mediante las herramientas tecnológicas como laptops y modernos sistemas de identificación donados por la Municipalidad Provincial de Huánuco. De esta manera, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Huánuco están para apoyar y amparar a la ciudadanía y poner a buen recuerdo a quienes, lamentablemente, van por el camino incorrecto. Así que ésta es la curación. Gracias. ¡Gracias!